Ahora vamos a ir a la parte del chisme que a ustedes les gusta, la ripiadera, la barrezón, vamos a barrer el piso con nuestra queridísima influencer cubana, Jessy, wow, y ahora me lo vamos a poner porque yo sé que a ustedes les gusta, sabemos que a ustedes les gusta la tiradera y que uno aguante aquí todo lo que ella dice y después le responda, ¿verdad? Y vamos a hacerlo sobre todas las cosas porque a pesar de que nos acusa de que nosotras hemos lucrado con ella, con el tema y todo eso, nunca lo habíamos hecho y nunca hablamos, es decir, cuando hablamos, que fue un error obviamente, cuando hablamos de lo que nos parecía, lo que ella había hecho, lo hicimos sin poner lo que ella había dicho. Y entonces la gente estaba en el chat, ay, pero ¿por qué ustedes abusan así de Jessy? Ay, pero bueno, Jessy, no, espérate, mira lo que dijo Jessy, mira lo que dijo Jessy, wow, antes de eso mi vida, porque además es wow, porque yo no sé inglés, yo soy cubana, yo soy jayalía, ¿ok? Ah, no, pero eso déjamelo a mí, la que hablo así soy yo, mi amor. Ay, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Antes de todo eso, déjame recomendarte a Iskra Pérez Alcedo, que es nuestra contadora del ejército libertador, la mejor y la más completa. Iskra, la llamas al 843-637-7100 para que lleve la contabilidad de tu empresa o de negocio, pequeña o grande, no importa, y te ayuda. Y por supuesto comprar los animales en la granja de papá, le pones a la cerda Mónica, le pones, no sé, le pones Jessy. te la comes, te la comes literal después, ten cuidado porque a lo mejor le pones ese nombre a la puerca y te indigestas no, 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 mejor le pones otra cosa, ok recuerda que la granja de papá tiene animales orgánicos, tiene pollos, tiene vacas tiene de todo, porque el capitalismo es así, te puedes comprar una vaca, llámalos al 704 562-1983 si estás en Florida, para que te lleves tus animales maravillosos a casa, mi vida y por supuesto recuerda ir a etsy.com que es donde está ahora nuestra tienda, tengo que cambiar ese banner, en etsy.com está nuestra tienda de regalos personalizados que además son una belleza y son un detalle a tener exclusivo con alguien que tú quieres tener, tú sabes esa atención y lo tengo por aquí para que lo veas una vez más, para que veas las cositas que de momento puedes hacer tenemos por supuesto todo el merchandising de juntas y revueltas, tenemos para bodas y tenemos para regalar personalizadamente una taza, si le quieres poner el texto que tú quieras para mi mamá, que la amo con un amor, a mi papá que es el mejor papá del mundo le puedes regalar un vaso o le puedes regalar una taza con foto, o sea le puedes hacer y pronto voy a poner, deja ver si hoy mismo pongo el pullover para que también le puedas poner lo que tú quieras al pullover recuerda que nuestra dentista favorita es Aldama Dental Group, mi vida que es la mejor y la más completa llámala en la Florida al 786-542-0421 muchas gracias a todos damos un like, por favor ¿cuánta gente está conectada en este momento? 1200 ¿y cuántos likes tenéis? en YouTube porque YouTube es donde está si no estás en YouTube vea YouTube un momentito a darle un like a darle un like a darle un like a darle un like se me quedó con Ale no nos acaban las cosas yo Dios mío esto que no sabe no sabe yo voy a llegar a los viejos mañana hoy Dios santo espérate no, pero hoy llegamos hoy llegamos sí, sí el pastor que nos perdonamos espérate ya voy para allá ¿cuántos likes tengo que los quiero revisar antes de llegar a allá tú sabes a quien dice ahí se dice el reinado que va a pedir voy a pedir una taza con una gallina aprieta de tampa claro, pídele ahí pídele a mí no importa yo te la vendo yo te la vendo ¿tú crees? óbveme hay 691 likes y 1200 personas conectadas la mitad no va a volar así que arriba dando like mi vida con adiós rogando y con el dedo dando like ¿ok? vamos para allá está buena bueno contesto contexto bueno hemos cogido el video que le hace Brian Infante nuestro querido Brian que tiene un canal que se llama un acere pensante porque ese video solamente de estar en estreno hace que Jessy votara todo su veneno y toda toda la verdad lo que ella piensa que se lo ha estado comiendo ¿verdad? y que es precisamente la causa de que nosotros reaccionemos y que todos los youtubers estén ofendidos porque ella nos acusa como la mesa redonda de ser mercenarios de estar aquí por el dinero por los likes de ser oponente es lo mismo es lo mismo entonces vamos a ver este video que Brian reacciona a lo que ella dice y en el que ella pues cae yo pienso que lo más bajo es que pudo haber caído ¿no? es empieza a hablar de mi familia de yo creo que hasta de Lola habló no sé si en este pedazo lo se ve empieza a hablar de que si yo tengo problemas dentales de que si Ana no puede tener hijos o sea hace una serie de 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 bajeza o sea dice una barbaridad una cantidad de barbaridades que dejan mucho que desear ¿no? pero sobre todo proyectan el tipo de persona que es Jesse Ward y lo queremos conversar con ustedes porque todavía a esta parte no hemos reaccionado y vamos a ir pasito a pasito y hoy hacemos esta parte y si no cuando terminemos pues mañana hacemos la directa lo hacemos mañana Jesse porque tenemos que ir al piso con otra gente exacto viste entonces hay esa directa donde ella habla de todas sus ideas políticas la vamos a vamos a tocar pero no vamos a ver Jesse la baja hasta donde puede llegar la sucia la sucia exacto mírala aquí por favor comparte dame un like copia el link que dicen que ayuda no sé por qué pero dicen que ayuda mira mira aquí tú la tuviste que crear provocando a los hombres en internet tú la tuviste que crear provocando a los hombres en internet tú sabes porque tú tienes la pantalla a ver esa detrás de ti porque no tienes esto mira no tienes esto tú no tienes una bueno ella tocó un cuadro y le dice a Liu que no tiene una familia familia bonita como la mía de verdad y hay gente que sigue esta mujer ¿sabes por qué ella se hizo viral? porque yo la compartí en mi página ah ahora se hizo viral Amelia Amelia se hizo viral porque ella la compartió en su página porque además yo le dije Liu no le vas a responder Liu me déle caña y Liu me dijo ay que caña ¿tú crees que esa mujer a mí me va a sacar de palo? ¿tú crees que esa mujer es tan importante en mi vida? tiempo máquina tiempo máquina ella dijo que Amelia yo vi la directa completa ella dijo que Amelia se había hecho viral porque ella la había compartido ella está haciendo lo mismo que tú está diciendo lo mismo que tú dijiste de ella que Jessy se había hecho viral porque tú lo habías compartido en la página de Yusnavi te das cuenta el nivel de sociopatía eso es mal nada más que hacer ya, continuo perdón perdón no puedo no puedo sin tu maletismo vamos a ver qué tiene que decir esta señorita porque salió frontal salió frontal vamos vamos a escucharla porque no le sacó bien me ven como una competencia directa porque realmente todos estamos en las redes y pues el contenido es una competencia diaria dice ella que la gente que la ataca es porque la percibe de esa manera pero es ella la que piensa sí bueno eso no vería que vive en las redes yo no la vivo en las redes y lógicamente quiero conectar más personas para llegar a más personas es una cuestión de lógica pero yo no percibo a Robertico como mi competencia no se me ocurriría ver a Carlito Madrid como mi competencia o a Contrarrevolucionario como mi competencia es totalmente absurdo porque estamos haciendo un trabajo por una causa pero esto aquí o sea yo no puedo percibir a otro que hace un trabajo por la libertad que sea de una manera diferente no lo puedo percibir como una competencia entonces aquí es una idea que sinceramente no tiene ningún compromiso patrio y este es el mejor caso mira tú ya como entró ya mira tú como entró ahora tú coges y pregúntale a Liu si yo soy una competencia para ella para que tú veas que te va a decir que no automáticamente automáticamente te va a decir que no porque yo entro ahora al canal de Liu y le digo hey Liu que tal como está la cosa al canal de Juntas y Revueltas que el Liu ya no le va y lo primero que van a decir me van a saludar y van a decir suscríbanse al canal de Brahe te van a hacer pensarte que es un trabajo maravilloso así mismo te lo van a decir ¿por qué? porque yo no soy su competencia ¿por qué? porque yo hago un trabajo por la libertad de Cuba la última manifestación en Cuba la mulatica que ahora no me acuerdo el nombre que tú misma la viste en tu programa porque en algo no se sabe el nombre porque Jordanka se refiere porque es que tú no tienes ni dinero lo que pasa en Cuba porque a ti no te importa lo que pasa en Cuba que está para volvarte con la paletica ya hasta ahí llegó la historia cuando Amelia esa calzadilla que ahora te voy a decir para que no vayas a tergiversar las cosas Amelia Calzadilla me tiene bloqueada a mí desde que ella se hizo viral ahora si tú no lo sabes no la hizo viral te lo ahorres Amelia Calzadilla me tiene bloqueada a mí desde que se hizo viral ¿sabes por qué ella se hizo viral? porque yo la compartí en mi página ah, ahora se hizo viral Amelia se hizo viral porque ella la compartió en su página dice que Amelia a mi hermana Amelia se hizo viral esto es tu muestra yo no cobro tanto la gracia no me paga tanto para esto esto es demasiado señores es demasiado primero aquí muestra insisto lo tengo que decir lo tengo que decir con seriedad ahora hay un nivel de trastornos varios trastornos varios en la cabeza esa muchacha tiene que atenderse porque va a terminar desquiciadita loquita busca ayuda busca ayuda busca ayuda busca ayuda busca ayuda la verdad que sí ella dice que ella hizo viral a la otra pero Amelia la bloqueó niña Amelia se hizo viral porque Alex Otavola la puso en su programa con 15.000 personas conectadas ¿entiendes? por favor tienes que parar Jessy mi amor mira aquí porque además dice que la bloquea la compartió y Amelia la bloqueó y ahora lo va a decir porque se impresionó que como tenía un millón de seguidores la bloqueó por eso ¿y tú? mensaje potente pero tú eres loca ¿o qué te pasa? qué egocéntrica qué tipo más anormal porque el mensaje de Amelia era único y era en ese momento unió un montón de gente y la gente se sintió afina a ese mensaje hazme el favor se le quede gente más como a mí y te voy a decir una cosa fíjate si tú eres descarada mira descarada manipulas a la gente no tienes vergüenza que tú estás diciendo que vas a afrontar la demanda contra el poder y le estás diciendo a la gente a la misma vez que vas a abrir un GoFundMe para afrontar esa demanda por las cosas que tú has inventado fíjate o sea por las cosas que tú has inventado o sea ahí le da la razón a Milanes no sé si se llevan el mensaje si Milanesa la demanda va a ser el GoFundMe yo le voy a donar y yo lo voy a compartir aquí para los que los que sigan mi contenido los que quieran ver mi contenido y quieran y quieran donar es necesitar correcto cuánto es que tú quieras la libertad de Cuba reportar las cosas que pasan en Cuba pero tú haces algo por la libertad de Cuba Jesse Ward hace algo por la libertad de Cuba díganme por favor por favor díganme en el chat si Jesse Ward hace algo por la libertad de Cuba reportar las cosas que pasan en Cuba sí reportar las cosas que pasan en Cuba sí es hacer por la libertad de Cuba porque mucha gente dentro de Cuba y fuera de Cuba se enteran por los que tenemos canales de YouTube lo que está pasando dentro de Cuba porque si es por ti, no se enteran no, y para eso está el noticiero y para eso está América TV hay el noticiero, hay que se le fue hay que se le fue hay que se le fue y está América TV y esto yo también, tú sabes por qué América TV ha tenido apagado su canal cuando yo estaba dando cobertura de gente saliendo en la calle en el momento, en vivo, en el mismo momento entonces cuál es el problema o te molesta que se le dé cobertura a lo que pasa dentro de Cuba solo puedes hacerlo América TV la única licencia es América TV pero voy detrás de ti voy detrás de ti tú sabes por qué tienes la pantalla verde esa detrás de ti porque no tienes esto, mira no tienes esto bueno, ella tocó un cuadro y le dice a Liu que no tiene una familia ahí es donde vamos ahora aquí sí se la comió aquí es donde me muestra que esto no es una buena persona o sea que no tienes una familia bonita como la mía Liu tiene dos hijos y tiene un marido esto no es solo una bajeza pero o sea porque ya estás vinculando a niños en esta historia ya estás queriendo decir que los niños de Liu son feos o que no reciben el amor que tú le das a tus hijos tú estás comparando esas historias en serio de verdad y hay gente que sigue a esta mujer tú la tuviste que crear provocando a los hombres en internet oye eso mira tú esto mi marido y yo llevamos 17 años ay no mira tú esto no, espérate lo único que te voy a decir Jessy es que hay unos regalos en internet que son de citas que son unos libros que tienen un montón de sugerencias de citas para parejas si tú llevas 17 años con tu esposo ya debes estar en ese momento en el que necesitas inventar cositas ¿entiendes? para poder revivir eso ¿ok? yo no te voy a contestar imagínate yo no te puedo poner aquí una foto de mi hijo para que tú veas lo bello que son mis dos hijos no te voy a poner una foto de mi marido para que veas lo buenísimo que está mi marido o sea no te voy a hacer la historia de amor que la hicimos en Alamazamba la historia de amor la historia de amor está en Alamazamba la historia de amor bella completamente está ahí la que hemos vivido todo lo lindo que hemos vivido y mi amor te amo mucho eres lo mejor del mundo mundial el más completo el mejor el más completo y está en Alamazamba tú haces miembro del canal de YouTube que ahí hicimos un show como cada viernes que hacemos a las 3 de la tarde un show secreto a partir de tu boda a partir de mi boda y ahí contamos todo cómo nos conocimos cómo me propuso matrimonio cómo me quedé embarazada todo 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 está contado ahí esa historia si tú quieres pues te pones una boda bellísima una boda bellísima hay que decir preciosa de las más lindas tú sabes va a ser increíble que esté hablando tanta mierda hermana qué proyección tan asquerosa estás haciendo lo siento Lizy tú no lo vas a decir yo lo vas a decir qué asquerosa Susy Baja eres qué infeliz eres Jessy qué infeliz es esa niña es muy infeliz muy muy triste tiene una vida muy triste muy retorcida me lleva la energía aquí la verdad qué triste qué triste la que no tiene una familia feliz eres tú me da la impresión no voy a jugar no voy a caer en lo mismo que tú por eso es que no quiero hablar porque es que me da tanta la pena lo que yo estoy haciendo pero me da pena que ella haga eso y que haga eso porque no quiere contestar a lo que le dijimos aquí que en ningún momento fue sobre su familia en ningún momento fue sobre su matrimonio jamás nunca jamás jamás eso te lo hemos dicho pero no hemos especulado por qué razón tú estás así es verdad o sea no sabemos si es porque tienes depresión postparto que podrías tenerla si tienes un problema psicológico que ahora ya sí lo estamos analizando porque es que ya la prohibición que has tenido las mierdas que estás hablando y las bajezas que ni siquiera se da cuenta de lo que estás haciendo y al final te has tenido que chocar con los miles de comentarios que te pusieron en esa directa que tuviste que cerrar los comentarios pero en vivo no los puedes cerrar y ahí están los comentarios y te los quiero mostrar porque no quiero que digas más que hay porque a mí me apoyan y ustedes están celosas por el apoyo que yo tengo y están celosas porque a mí me siguen miles de gente no, no, no como usted se sentó ahí es que esa actitud mira todo sí, exactamente vamos a mostrar los comentarios y yo voy leyendo los comentarios de acá y todo el mundo está en la misma página que ese tipo de cosas no se hacen que dicen mucho de ti cosas tremendas lo peor de ella que de mí vamos a suponer que todo lo que usted está diciendo es cierto que yo soy una descarada un marido en internet que mi familia es fea que yo soy lo peor vamos a suponer que todo eso es cierto que tengo todo eso no, pero no lo es que no me operé porque Marcos Meti no me quiso operar ay Dios mío de mi vida porque llegó al punto de decir que por qué no me había operado mija que tú hayas vivido esa historia que te querías operar y no pudiste y tuviste que esperar siete meses y después te operaste no quiere decir que esa sea mi historia yo no tengo ningún problema con las personas operadas no tengo ningún problema de hecho siempre he dicho que después que a mí me gustaría algún día el tema de los senos me encantaría porque se ven muy bonitos y todo eso y la verdad y yo soy una persona de pocos senos de toda la vida o sea tengo senos ahora porque doy el pecho a mi hijo Jesse Ward y soy una persona que promueve la lactancia extendida porque ayuda al sistema inmunológico de los niños a la relación emocional con la madre a la seguridad a la autoestima de los niños y por tanto a mi hijo grande y a mi hijo pequeño los he amamantado prolongadamente todavía estoy amamantando a mi hijo por eso es que no me he operado no porque no me han querido pagar la operación fíjate tu nivel de bajeza y de locura que piensas que es que no me han querido pagar la operación el patrocinador fíjate fíjate en donde anda ella y mira que cosa tan bonita no me he operado porque estoy amamantando a mi bebé querida todavía con casi 3 años que tiene ok mira lo que te decía me conste me conste porque hay una foto bellísima de la voz la verdad que sí con el traje de voz amamantando que yo fui la primera foto la primera foto de Isayota fue la de Isayota nuestra familia pero la primera la que vio el picture fui yo tengo que decirlo porque yo soy la que tiene la foto con el peruano fue ¿cómo se llama nuestro amigo Néstor? Néstor llamaste a Néstor el fotógrafo para que tomara para que tomara las fotos déjame ir a mi a mi Facebook a mi Instagram porque sí me parece oportuno me parece oportuno hacer mis cositas sí pero me parece oportuno porque es así y está valió en una boda bellísima que todos ustedes vieron bueno ustedes los seguidores para que veas Jessy que no es un cuento no es un cuento que te estoy inventando es la realidad que infeliz eres tan infeliz ay mira que infeliz soy mira y que familia más fea mira Jessy ahí estoy amamantando al bebé después de la boda porque aguantó como un hombrecito una hora de boda para que mamá se tranquilito sentadito ahí en su coche cuando terminó pues estaba desesperado desconsolado porque me me extrañaba mucho yo desde que hacía como dos o tres horas que le estaba con papá porque yo me estaba arreglando en el hotel verdad entonces ahí oseando el pecho a mi hijo si eso no es si eso no es una foto de una hermana si eso no es todo el esteme es como para cerrar la directiva y no para casa y no para casa porque lo mío ni contestarle tengo que contestarle porque en fin ni modo pero la verdad es que es así dime si yo te reto a ti si tienes una foto así la reto la reto no la tienes pero además no es la foto es lo que se vive es tan lindo que la boda fue una boda pequeña eso lo hablamos en privado pero bueno ya que estamos hablando en público pues lo hablamos en público fue una boda pequeña y una cosa tan hermosa que yo me emocioné mucho porque era la familia la gente perfecta el cura anticomunista el que cantó anticomunista todos anticomunistas patriotas una cosa la virgen de la caridad de cobre hecha por el cantante en fin no te puedo explicar entonces pues nada como detalle para que entiendas por qué mi amor no basta mami con operarse los senos ni nada porque eso no es suficiente cuando ella se hace eso por baja autoestima hay personas que se operan porque es como teñirse el pelo tú dices bueno si me lo pongo así me ve más linda pero si no me da lo mismo eso es una forma como yo lo hice yo me operé todo el mundo lo sabe yo me operé yo me voy a operar yo lo hice yo lo hice pero no porque yo no pues ni fuera infeliz con mi cuerpo ni nada sino porque quería un escote mejor y me lo hice y ya está pero eso es una cosa y otra cosa es hacerlo con baja autoestima además después que yo piense cuando ella se operó yo dije esa niña estaba llorando por pagar la renta no tenía dinero para pagar la renta está vuelta loca desesperada por operarse además después tengo que decirte mami que eres un puntico rico porque lo haces después de que te hemos criticado tu aspecto personal ahora que tú no llegas a este nivel pues bueno ya está no puedes llegar porque tienes mal gusto o porque eres mala persona pero todo todo es porque decimos estás fea espérate peínate lo que pasa es que al peinadito le quedó mal todo le queda mal porque viene de un lugar oscuro oscuro porque peinadito es una proyección de lo que tú tienes dentro tú eres un reflejo un reflejo de lo que tienes dentro mira Milagro me encantó ese comentario dice mejor que se opere el cerebro tú sabes Jessy que cuando yo quiera no puedo operar o sea no es algo que que no puedo hacer lo que sí no puedes tú es operarte el cerebro tuyo y tener capacidad intelectual no la tienes estudiar odontología no te da la garantía de ser una persona inteligente ni emocionalmente hablando ni académicamente hablando ser una buena persona tener un buen corazón no se opera tampoco y eso sí no tiene solución bueno si tiene solución si vas a ver a Santiago a lo mejor te ayuda a Santiago lo anunciamos aquí que la semana la semana que viene pues habrá una masterclass mira la gente lo que te puso por eso cerraste los comentarios mira dice había gente apoyándola por supuesto pero hay otras personas que le dicen de todo con vaya le dice Jessy pero eso está mal esa persona es pública y hace contenido y otra le pone ay Juana la perfecta otra le pone vas a borrar el live luego porque tengo que trabajar porque ella hace eso ella habla y luego corta y borra este no lo ha borrado le pone otra le pone Daniel Pérez dice que descarada tú eres mi hijita y aquí tengo más espérate porque hay varios le dice llamarle a una persona de una forma retórica no es difamar perdón le dice una persona que se llama Germis Janeth porque tienen una confusión seria con lo que a Mara ayer hablamos sobre eso si no lo viste ve a verlo Cupcake le dice creo que eso no lo dijo ella fue una persona en el chat me acusa todo el tiempo de yo haberla acusado a ella y yo no la acusé de nada yo leí un comentario en el chat lo dije ayer 30 veces otra Josefina le pone el problema es que dejaste de ser la paletica que le agrava Dios mío se la comieron viva Dios santo el problema es que dejaste de ser la paletica que agrava la vida de los cubanos y te has metido en todos los bretes ese ha sido el problema Ariad Nojeva le pone empezó la chusmería el brete que te viene como anillo al dedo Gladys le pone ahí sigue la señora perfecta Germis le vuelve a poner ellas que yo sepa no te llamaron comunista ellas dieron su punto de vista desde una opinión no una acusación creo que debes de mirar la directa ¿verdad? y así fueron todos los comentarios todos los comentarios todos los comentarios hay una persona que incluso le pone como hay comentarios negativos claro es que por eso los cierras señores porque tú no vas a cerrar ningún comentario si estos te están halagando sobre todo sabes con el problema como ella tiene un narcisismo sociopático ella no aguanta que nadie le diga algo malo ni lo más pequeño por eso es que todo ha escalado a este nivel exacto todo ha escalado a este nivel porque está jodida mentalmente hay una persona que le dice mi niña te gusta el brete y eres la primera en buscar chisme para facturar siempre todo todo yo creo yo creo que ha quedado muy demostrado alguien estaba poniendo que ya ayer parece que ayer hizo algo alguna directa y que dijo que ya que quería dejar todo así porque obviamente ya cuando está rendida quiere dejar todo así ya todo me voy y fue colorante y mañana se levanta a hablar mierda de nuevo ahora está haciendo porque un paseo a ver si había dicho algo nuevo ahora está haciendo unos sketch cómicos de cuerpo entero para que la vean porque entre las cosas que ella hizo en esa directa ok déjame ver porque el el video de Brian lo que le faltan son cuatro minutos si quieren lo ponemos dale vamos a ver lo vamos a ver se paró ahí y enseñó su cuerpo dice no porque tú no te quedaste porque yo estoy riquísima o sea a ver llegamos a ese punto mi amor ok es como una niña tú tienes fiojo y yo también mira aquí a diferencia te llamo en diez minutos espérate que si estoy durmiendo el niño o sea tú que tú estás diciendo que no es buena madre no hacerle que te haya más turbia importante más importante que hacer un directo y yo estaba con el niño espérate te llamo en diez minutos espérate que si estoy durmiendo el niño o sea tú que tú estás diciendo que no es buena madre no hacerle que te haya más turbia brother ¿lo viste? yo no tuve que parirle para amarrarlo escúchame eso no lo tuve que hacer ya te estoy diciendo que hoy es hasta el final contigo no no es que tú me digas a mí es la sin tumbar es lo mismo me dice cínicamente con la familia esto ya yo se lo voy a repetir y no lo voy a interrumpir para que no quede duda voy detrás de ti tú sabes porque tú tienes la pantalla verde detrás de ti porque no tienes esto mira no tienes esto ahora a él le gusta esa parte bonita como la mía que fuerte es que esa parte es la que demuestra la persona que ella es y por eso después de nosotros hablar de que ustedes vean de que como fue mi boda de como mi familia de como es todo para que ustedes vean el nivel de bajeza de esta mujer de esta mujer provocando a los hombres en internet que fuerte mi marido ya llevamos 17 años lo viste yo no tuve que parirle para amarrarlo que fuerte no lo tuve que hacer ya te estoy diciendo que hoy es hasta el final contigo sin ética sin nada vale la infelicidad que tengo yo soy una mujer realizada me ligué cuando terminé y me operé cuando terminé y tú te quisiste operar y la clínica con la que te quisiste operar no sé que qué pasó que después que tanto lo anunciaste al final no te operaste mira tú los argumentos de esta mujer mira tú que ataque más que bajito cayó es las sin tumbares seguro como decía ni aquí las sin tumbares el tumbar a los puntos cero nada que es pero con el mismo objetivo de destruir a una persona no de atacar un argumento de hacerle daño a una familia que eres una vampira que lo tuyo ahí mira Money Hungry tú eres una monjona porque como nunca ha sido nadie en tu vida tú tienes que todo el tiempo acotarte al guión y ahora vas a tener que tragarte todo ese melado hasta el lunes porque yo espero que tú terminas así claro y ella lógicamente lo va a esperar porque Liu el fin de semana puede pasarlo con su marido tranquilamente que fuera otro tipo de ataque que fuera otra persona la que se meta con Liu y con Anno Lema acabado el show y que a Liu le duela de verdad para que tú veas si Liu no coge ahí mismo cuando tú acabas y prendes y te pones pero es que tú no eres tan importante como para que ella rompa su fin de semana o rompa su tarde porque Liu terminó en directo a qué hora a las nueve y media de la mañana es que no se lo hago los horarios a qué hora terminó en directo tenía todo el día para responderte podía responderte tiene Facebook tiene Instagram tiene dos cuentas de YouTube o sea no sé es que tú no eres tan importante como para ella romper su fin de semana porque además yo le dije Liu no le vas a responder Liu védele caña y Liu me dijo ¿qué caña de qué? ¿tú crees que esa mujer a mí me va a sacar de paso? ¿tú crees que esa mujer es tan importante en mi vida? como para yo dejar el fin de semana no, si yo estoy gozando el lunes cojo y la aplasto toda si esa mujer está aplastada sola y yo bueno me cae entonces yo no tengo programa brutal brutal ¿qué más te puedo decir? todo está dicho todo está dicho Liu todo está dicho pero si tú me permites yo necesito antes de irme responder la parte mía porque yo no puedo cerrar el capítulo de esta señora sin yo responder la parte que la parte que me dijo a mí porque me parece que no está cortada no está cortada no está cortada no está cortada a ver lo único que de las dos cosas las dos veces que Jessy me menciona porque yo sé lo que ella está intentando hacer es una que ella dice que me titubea la voz y la papaya mía como te dije lo único que me titubea a mí lo único que me titubea es que me titubea la voz si para que corte y siempre a cabrón siempre a cabrón por eso tengo un matrimonio de 10 años también y es así las cosas viste entonces ella dijo de las cosas que dijo nada más decirle que fue muy feo que se metiera con las mujeres que no tienen hijos o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos eso estuvo súper 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 mal me parece que ofende a un montón de gente porque tú no sabes la vuelta que te da la vida y además de eso yo sí creo en la maternidad yo pienso que una mujer es mucho más grande cuando es madre en mi opinión yo respeto mucho a las madres pero eso no significa que una mujer que no tenga hijos o que no haya querido tener hijos o que no pueda tener hijos sean menos mujeres que la otra que es madre y que no a la mujer tenga una mejor persona ser madre necesariamente hay gente que le va muy mal en ese aspecto y lo otro que dijo es que yo me había ido de las redes sociales por un tiempo y que sí porque si yo tenía problemas psicológicos y que tuviera aguante ahora con ella yo fíjate que me puse a buscar el tiempo que me voy de las redes sociales y yo también me hacía la idea que había sido mucho tiempo no fue mucho tiempo fue un periodo muy corto y lo que pasa es que me hice sentir bastante y fue por temas religiosos yo soy religiosa y me salió una letra muy mala porque personas como tú me estaban haciendo daño en mi fe en lo que yo creo y me mandaron a tomar o hacerme los santos lavados no la cariocha sino los santos lavados y yo me voy lo que pasa que coincide con julio el 11 de julio y yo no dejé ni de postear ni de denunciar de redes sociales pero no podía estar en lugares públicos entonces eso se hizo notar muchísimo porque yo soy una persona que era como Habana de alguna manera que mi fuerte era hacer los performance o estar siempre en las manifestaciones y se hizo sentir mucho 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 que no estuviera en Washington D.C. por ejemplo y yo dije ¿cuánto tiempo fue que me fui entre comillas de las redes sociales? Bueno fue julio agosto y en septiembre 8 ahí está yo había vuelto de nuevo porque era el tiempo que se me había pedido de forma religiosa pues para eso y además de eso no solamente eso sino que ya Facebook me había censurado Instagram me había censurado no tenía alcance en mis publicaciones o sea estaba pero tú no me veías entonces no fue que me fui y lo primero que hice fue ir a una protesta con Alexandra Taola la del 8 de septiembre literalmente que de hecho fue una protesta donde no fueron mucha gente porque era entre semanas o no sé qué que de hecho Manuel Mirané se engancha de eso como para decir no, viste que esto no es lo que hay que hacer no hay que hacer más manifestaciones mire que te aclaría todo entonces bueno niña ¿qué te quiero decir? que yo no soy la que sale de estar puestos en los videos no soy la que llora en los videos no soy la que busquenme algo que no salga vuelta loca por ahí por la vida más que sea echándome chapapote huevo arriba o lo que sea por tal de denunciar a la realidad cubana pues más allá de eso no puedes ver nada de mí entonces yo creo que la que tiene problema eres tú y así así mismo lo que pasó lo quería que le hagas un momentito porque pienso que la hagas y era importante decirlo entonces bueno cayó muy bajito se metió con la familia de Liu se metió con la vida de uno personal y nada quedó creo que al descubierto delante de todo el mundo con eso sí totalmente totalmente que le hagas un momento